El objetivo siempre ha sido incomodarnos, pero no incomodarnos por el simple hecho de amargarnos la vida. No, incomodarnos para aprender, porque nos ponemos en circunstancias donde sentimos la pintura como un acto ajeno. Y cada vez que sentimos la pintura como algo que nunca hemos hecho, estamos aprendiendo algo más de la pintura que antes desconocíamos. Me encantaría que toda mi vida fuera simplemente esto, como probar y probar alternativas de pintura, tratar de resolver sujetos de pintura de distintas maneras. Se me haría fantástico, se me hace que es una delicia, porque cada paso que doy lo que me está diciendo es que hay nuevas alternativas de pintura. Uno se empieza a dar cuenta de lo que uno ya sabe desde el comienzo, que es que la pintura no es una cosa. La pintura es un infinito de posibilidades y eso es algo para mí maravilloso.